Buenas tardes, yo he venido a interrumpir sus reflexiones, pero era muy importante para mí estar aquí en este encuentro. Ojalá que reciba las conclusiones de ustedes y escuchar y poder saber de las ponencias. Yo creo que este país está en una nueva etapa y necesitamos democratizar la cultura. Necesitamos que la cultura sea para todos, no un privilegio. Necesitamos descentralizar también. Que todo, descentralizar cultura, que todo no lo tenga Lima, como ha sido hasta ahora. Que también en cada rincón de nuestro país se pueda disfrutar de las artes, de la belleza. Yo siento que son muy buenos los tiempos y que las reflexiones que se hagan sobre nuestras posibilidades es algo que nos va a servir mucho para continuar el trabajo y para encontrarnos. Gracias por este momento, este privilegio de poder compartir con ustedes. Y bueno, estamos en el Ministerio de Cultura para trabajar por la cultura de todo todo el país. Gracias. Los poetas que no pueden escribir sus versos porque para ellos no llegó la oportunidad de la escuela. Y entonces, pero él, el poeta, nada más abre la boca y la poesía sale de sus labios. Yo no conozco la voz. Me dicen que es redondita. Mi madre tan pobrecita que a mí no me la enseñó. Yo no conozco la voz. Las letras se van al diablo. ¿Por qué escribirlas? No sé. Pero yo cuando les sabio, pero yo cuando les sabio, todas se ponen de pie, todas se ponen de pie.